Estamos con Jairo Contreras de la organización Rejudín que pertenece a la FAO, el Frente Amplio Opositor. Estamos en Somoto, casualmente acompañando aquí, siendo testigo del juicio que se está llevando a cabo sobre la masacre en El Carrizo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Jairo? Bueno, de que aquí estamos hermanándonos, estamos uniéndonos como nicaragüenses, como ciudadanos que verdaderamente amamos nuestra patria y queremos construir una verdadera democracia. Y el mensaje se lo referiría más que todo a algunos de los líderes o de los pseudo líderes políticos que lamentablemente en momentos de elecciones son buenos a andar visitando lugares y a andar promoviendo su voto. Pero en instancias como esta, en circunstancias como esta, no los vemos y simple y sencillamente callan y agachan la vista, bajan la cabeza, pero desde aquí el mensaje directo a ellos es de que hay un pueblo que se está organizando, hay un sentimiento que se está levantando, hay un cambio que viene, hay un relevo generacional inminente y acá viene el relevo desde los liderazgos locales, el desarrollo de cada líder en cada comunidad, en cada barrio, en cada municipio. Y bueno, diciéndole aquí a la familia de Don Mercedes Torres de que vamos a estar con ellos hasta el final, vamos a estar con ellos, cueste lo que cueste, de que aquí su sangre no cayó en vano, su muerte no fue en vano, fue por la patria, fue por las libertades del pueblo y por esas libertades continuamos luchando y vamos a seguir en pie. Casualmente andas una camiseta donde sale una foto de Don Mercedes Torres, un día que él estaba protestando por que se entregaran las cédulas. Claro. Ese fue el pecado de él, protestar por un derecho para que le entregaran cédulas a sus hijos. Claro, y miramos como de una manera sanguinaria, tan cruel, llegaron a su casa a asesinarlos de esta manera tan atroz. Y bueno, desde el hecho de que ando en esta fotografía es para decirle que es un símbolo nuevamente heroico, un símbolo de patriotismo, un símbolo de dignidad en medio de esta antidemocracia que tenemos para construir un Estado social de derechos donde podamos vivir todos en paz y donde se respeten verdaderamente cada una de las funciones y mantener la independencia dentro de las instituciones del Estado. Pues ya has sido víctima también de cierta represalia, te han golpeado, te han encarcelado. No temes por tu vida, ¿qué tipo de seguridad te puede dar una policía que está partidizada? Bueno, del hecho de que legalmente, incluso ante el mismo asunto interno de la policía, he emitido denuncias en cuanto a algunos oficiales. Sé que no puedo contar con su protección para nada. Seguridad, la que me pueda brindar los amigos, los compañeros de la lucha, el pueblo mismo. Y bueno, claro que temo, pero temo más el llegar a una edad más avanzada y decir, si tan solo hubiese hecho algo cuando era joven, en algo hubiera cambiado mi realidad. Y eso es lo que me motiva a seguir de frente, a seguir en esta lucha, sin retroceder, aún a costa de mi propia vida. Ya he memorado las encarcelaciones que me han dado, los golpes que he recibido, pero aquí me mantengo, eso me motiva para decir que el camino que estoy llevando es el camino que debo continuar. Un último mensaje tal vez para la juventud aquí de Nicaragua y específicamente de Somoto. Bueno, en nuestras manos está el cambiar verdaderamente nuestro país. Somos el 68% de la población. Es falso de que la mayoría de la juventud está dentro de las filas del Frente Sandinista, eso es absurdo. La mayoría de los jóvenes estamos independientes en la calle. Y ahí va el mensaje. Si queremos verdaderamente garantizarnos un futuro, si queremos verdaderamente garantizar un desarrollo a nuestro país, debemos de hacer esta lucha. No estamos evocando a guerra ni nada, pero simple y sencillamente estamos diciendo hay que salir, pronunciarse, no retroceder y mantener un espíritu y un ánimo bastante fuerte y crítico ante esta inconstitucionalidad. Muchas gracias, Jairo Contreras de Redudín, que pertenece a la FAO, Frente Amplio Opositor. Gracias.